Muchas gracias, embajador Laborde, por la invitación. Obviamente que estamos esperando escuchar la Bantazara, así que lo mío va a ser muy breve. Simplemente quería compartir cuatro o cinco ideas sobre en qué estamos con el tema de derechos humanos en los procesos de integración, de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que esperamos a futuro. Porque en realidad ustedes son los protagonistas, de la misma manera que fueron los protagonistas en el pasado de la región, son los protagonistas en el presente de los procesos de integración y van a ser los protagonistas de lo que hagamos en los procesos de integración a futuro. El primer tema que quería compartir es la proyección histórica, donde estamos, porque recientemente, recientemente, tal vez no lo sepan todos, pero en la última cumbre de UNASUR, se creó, se adoptó por primera vez la decisión de crear una instancia de derechos humanos en UNASUR. Eso es nuevo, nuevo, tiene dos semanas, se llama Grupo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos de UNASUR. Quiere decir que toda esta rica experiencia de MERCOSUR y de integración, en algún momento pronto va a tener que ser aplicada para UNASUR. Así que bienvenida sea la reflexión. Segundo tema de reflexión. Para tratar de ser un poquito práctico, no soy médico, pero voy a usar una metáfora vinculada a la medicina. Lo que estamos viendo hoy en los procesos de integración, llámese MERCOSUR, llámese MERCOSUR, llámese SELAC, es que hemos reemplazado un tumor con un multivitamínico. Esa es la sensación que yo tengo cuando voy a discutir derechos humanos en los esquemas de integración. En una región que tuvo sistemáticamente, primero, hipótesis de conflicto entre los países que hoy están integrados. Cuadros masivos y sistemáticos de violaciones de derechos humanos y de ruptura del Estado de Derecho y modelos sistemáticos de exclusión social. Eso es, en ese momento, el tumor que tenía esta región. Ustedes, muchos de ustedes, acá Tati tal vez los represente a todos ustedes, ¿qué era cuando ese tumor existía en la integración? Las células que todavía estaban sanas en ese cuerpo enfermo. Ustedes, el movimiento de derechos humanos, que yo sigo diciendo es lo mejor que ha construido el tejido social de la República Argentina, era la célula sana en un cuerpo enfermo con un tumor. Hoy, en los procesos de integración, con solo ver la agenda de derechos humanos del MERCOSUR, o con la decisión de UNASUR, o con lo que hacen ustedes en este esquema, nos damos cuenta que ha sido reemplazado ese tumor por un multivitamínico. ¿Y por qué multivitamínico? Porque cuando empezó la reunión de altas autoridades de derechos humanos del MERCOSUR, hace casi 10 años, en realidad el tema de derechos humanos en la integración se veía de manera encapsulada. Es decir, teníamos un solo esquema, y ese esquema tenía la agenda de derechos humanos. Pero por otro lado, corría justicia, interior, etc., todo lo que sabemos que existe en el MERCOSUR. Hoy tenemos que no solo la reunión de altas autoridades ha aumentado, ha crecido, se ha sostenido y ha ampliado su agenda, sino que las otras instancias del MERCOSUR tienen una perspectiva de derechos humanos. Es decir, el grupo de inmigraciones ha incorporado una perspectiva de derechos humanos. La reunión de ministerios de justicia ha incorporado. Es decir, la vitamina, digamos, se ha tomado y a lo largo del esquema de integración tenemos eso incorporado. Y, por último, me gustaría compartir con ustedes lo que yo creo que son algunos desafíos en los cuales ustedes van a ser los que nos ayuden a participar y a mejorar. El primero es un tema de organización interna. Nosotros creemos que ustedes tienen una oportunidad de ayudarnos a los estados a no duplicar esfuerzos y a darles una mayor participación a la sociedad civil para mejorar la agenda de lo que hacemos en derechos humanos. Y la otra es el intercambio de experiencias extraordinarios entre nosotros para elevar los estándares. Todos sabemos que existe una fluida comunicación entre los movimientos de derechos humanos de los distintos países. Pero no hemos encontrado todavía un mecanismo aceitado donde, como bien decía Oscar, hoy es el Estado y la sociedad civil los que llevan adelante en las políticas de derechos humanos. Por lo tanto, tendríamos que encontrar una forma inteligente en la cual en los temas de derechos humanos de integración también tengamos Estado y sociedad civil moviendo la agenda. Y, honestamente, en la reunión de derechos humanos del MERCOSUR, que es la que tenemos, el mecanismo de participación de la sociedad civil es muy flojo todavía. Muy flojo. Y creo que esquemas como este son esquemas inteligentes que podríamos nosotros incorporar. Y ojalá que un ASUR que están haciendo ahora empiece, digamos, como corresponde con una buena participación de la sociedad civil. Así que con eso, nada más, muchas gracias. Y, bueno, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina está a disposición de cualquiera de ustedes para lo que les diga.